El mechero El mechero El mechero ¡Viva! ¡Viva Sanfermín! ¡Viva Sanfermín! ¡Navarra! ¡Madideño! ¡Viva Sanfermín! ¡Viva! ¡Viva el reino es un precepto! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Discarmín! ¡Viva Sanfermín! ¡Aquipa! 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 Fermín, robusto en la fe, reclamada por su pueblo, con la palma del martillo, vive en la gloria del cielo.